muy buenas carteros y caracteres de youtube bienvenidos a otro vídeo de star wars battle from 2 clásico en la parte anterior habíamos estado en utapau en las guerras clones enfrentándonos al general gribus y ahí ocurrió la horda del 66 fuimos anakin skywalker en el templo jedi con los otros clones traidores matando a los jedi ahí ocurrió la era de imperio en la orde la legión 501 se convirtió en el puño de vader estuvimos en nabu enfrentándonos a la guardia real y a la reina de la no era la reina midala y ahora evidentemente estamos en mustafar stafar medidas preventivas amenaza separatista ha resurgido y acecha en la rueda de mustafar mira uno ahora es el imperio enfrentándose a los separatistas gizor delso un fugitivo genocéano de la guerra clon ha reactivado un ejercito de droides de combate en el sistema mustafar la 501 se encuentra en el sistema pero su destructor estelar ah ay fuck estamos en nabuzas espaciales mientras que las guerras cloneras estuvieron terminadas, algunas personas nunca parecían obtener el mensaje, el peor caso de denial era el gizor delso, un separatista de geonosia que de alguna manera escapó los esfuerzos de los ejércitos de vader para eliminar los remanentes de la c.i.i.s el vader los llevó a mustafar y nos llevó a terminar el jornal, parecía una misión suficiente pero cuando vimos a la fleta de droides que estén sobre el planeta, de repente nos dijeron que los mecanismos de denuncia de Delsos eran un poco más peligrosos de lo que imaginábamos los droides han invadido la nave, destruye la nave del desembarco y rechace el abordaje destruye ese transporte, utiliza cualquier herramienta necesaria para cerrar la nave estamos bajo ataque, esto no es un drill no, no, vete que fruto que soy me encantan los separatistas enfrentándose al imperio, eso me encanta, boludo estamos bajo ataque, esto no es un drill recarga lanza misiles aunque sea mientras estoy disparando con la bazooka no, pfff, que tarado que soy recarga lanza misiles apenas mientras estoy tirando el detonador no, lo dije, soy un pelotudo boludo a este puesto le van a sacar clip mientras disparo con la bazooka, recarga la bazooka soy un pelotudo boludo pero obvio que me van a matar boludo, son 800 mil droides no pasa nada el enemigo está enviando casas y bombarderos, entra en el hangar y destruye esos droides destruye a sus guerrillas y bombas cuidado por los asteroides, piloto son fácil de destruir, pero eso no significa que no sean peligrosos pará, forro de mierda, dale voy a destruir a todos los droides esos destruye 8 casas enemigos destruye 8 casas enemigos, atravesen cosas la vista de misiles, listo bien, bien ahora si, vamos vamos a hacer un TIE Fighter vamos a hacer un TIE Fighter soy un TIE Fighter no estoy manejando un TIE Fighter, soy un TIE Fighter mi idiota, ¿viste? uh, los asteroides, una paja pará, 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 pará un poco, pará un poco pará un poco dale puta madre torreta de mierda ahora vas a caer ante el general Kratos no puede ser, que molesta que son ah, no soy un pelotudo, viste ah, no, acabo de destrozar como le di a un TIE Fighter, boludo, esta re lejos ah, no, chocó en chocó sobre mi quedan tres casas pasa con Z mierda, misil, misil, misil si no lo veo por lo menos WTF WTF que me choqué? una STROID no? nah soy un pelotudo acabo de tirar una mina y ahora no se como detonarlo denotarlo arretera como que ver? what the? estoy disparando su nave es vulnerable entra en picado y estresa su score protector boludo estoy disparando de lejos encontré una nave enemiga y le estoy picando a mis aliados loco, no me jodas loco, no me jodas tengo que destrozar los escudos hay un bombero de recono en tu seco tan a la mierda se fueron, boludo aterriza en su hangar roba un bombardero designado y vuelve a nuestro hangar no es nuestro hangar no es nuestro hangar what? se puede destruir la nave WTF estoy... viendo cosas ah atención todos los pilotos eso no es la nave de generar gribus eso no es la nave de generar gribus por eso hay es la nave de generar gribus boludo, no jodas hop, 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 hop todas las manos empiezan tus estaciones de batalla excelente trabajo, pilotos el señor Vader estará más contento bien victoria no me gustan las batallas espaciales cabrón la paso re mal hojas al final es una pequeña tą nostalgia que los 501 le hubi disfrutado combinar la fleet entre la Musterfar ya se creó hasta el momento que establecimos posiciones urbinala ahora es momento descubrir lo que es todo Bien, ahora estamos en Mustafar Eh, nueve, sí ¡Staffar! Cabos sueltos Y que acabar con el Geonosiano Insurrecto Y también con sus droides e instalaciones Gizor Delzo ha fabricado prototipos de un nuevo droide de combate con la esperanza de resucitar el ejército de los separatistas Se destruye los planos de prototipo y acaba con los droides reactivados Yep Bien Bien Toma el control del observatorio de Laga En fin, vamos a lanzar una fábrica de droide hidráulica Pero por ahora, tenemos que infiltrar y asegurar ese pacífico de minería ¡Sos una verga! ¡Oh, destruí a dos con el detonador! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Recuake lo que hice! ¡Ah! ¡Recuake, carajo! ¡Ah, loco! ¿Por qué no se abrió la puerta? ¡Forro, me recalgaste! Debió estar bloqueado Se sigue matando con los detonadores, son unos pelotudos En la parte anterior había un clon que se mató Tiró una mina, explosió y se explotó Al toque Tengo nada que ver Puta que te parió Me sirvió lo que hice Y se pasó por una puerta pero estaba bloqueada Forro, me recalgaste ¡Hijo de puta! Ese tiene, lanzar misiles Que recuerdo cuando jugaba en el mapa de Mustafar, boludo En los videos de Battlefront que subí en el 2017 ¿Qué hicimos ahí? Jugando con los mods, boludo Cuando jugaba el Sith Wars, se llamaba el mod Donde éramos todos Sith Darth Vader, Darth Maul, Palpatine Avanza por el puente y apoderate de la pasarela No se podía romper esto, si se bajaba el puente Ah, no, para, si se baja no voy a poder pasar Uy Que caso es lo que se podía hacer cuando jugaba sin... Acción instantánea se llama, ¿no? Jaja, mataste a tu compañero A ver si me ayudan Cuidado, mirad lo curioso Bien Ábrete paso a tiros hasta la base de recolección Y apoderate del puesto de mando del mirador Para, para, para Ah, te usa Bueno, ¿cuánto tenés? Imagina acá, puto Yo ni me fijé cuánto faltaba para capturarlos Simplemente le disparaba a los droides Destruye los planos del prototipo droide Parasco, la hijo de puta Pensé que era un enemigo Lo cague a tiro como si no Estaba guanillando y acabé con su vida Ah, no, si un pelotudo No sé por qué pensé que tenía que capturar No, decía destruir Uy Por lo menos Hop Llegó Jaja, llegó Sigue los capitos Recupera la baliza para bombarderos orbitales Que tu aliado dejó en la sala de conferencias La reconferencia Ah, buenísimo Casi me tiro, boludo Se te dio un clavado Fuck A ver, me acuerdo de... Hijo Concha, tu hermana Me cagué todo No sé por qué le disparé Estoy re duro En este Battlefront sí la estoy resufriendo Con el fuego amigo El Battlefront 1 no Directamente se ponía en el medio Le disparaba Pero no sabía si los mataba Creo que no maté a ninguno O había fuego amigo Pero no maté a ninguno Por ojete O O directamente no había fuego amigo Despliega la antena ¿Por qué me costó leer? Despliega la antena Casi digo ¿Cuál? Ah, este No había visto la flecha Para No, no te toques, boludo Me estás jodiendo El Battlefront 1 Siempre me toqueaba Tienes permiso Para matar a todo Lo que se mueva En nombre del imperio Pero tienes que acabar Con Gysor Dilsil Gysor Le mandaba Ah, me parecía Había escuchado Disparo de Un jugón océano Hop 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 Ganaba No, no, no te vi nada más, boludo O querías que destruya A todos los droides Que tenía ahí Y si tenía dos tropas Y me las mataron a todos Ah, a mí o no Por la primera vez en años El hombre del 501 Pueda relajar Y ver El negocio De mantener un imperio En lugar de construirlo Destruimos a los separatistas Ya está Están extintos Ay, decime que es Que vamos a estar En donde Pienso que vamos a estar Por favor Decime que es este En camino Si Decime que es el De la revolución Caminoana Hay un capítulo de Gmod Que es el capítulo 10 Creo Que fue En eso en el que me inspiré El cambio de la guardia No sé si es este Que tomar el complejo de camino Resisten cuando Usando nuestros propios hermanos Si Si La revolución Caminoana Boludo Los caminanos Se han revelado En contra del imperio Están usando Nuestros hermanos Contra nosotros Lord Vader Ha contratado Un mercenario especial Que nos liderara A esta difícil batalla Con ese al fondo De la cámara de clonación Algo Algo que tendrá Oficialmente El flujo de la ciencia de un pecado de la ciencia de Boba Fett. Como un panther. ¡Sí! Avanza por el sudoeste hasta la entrada principal del centro de clonación superior y usa Boba Fett para entrar. Voy a flerir como un panther. Este es mi nivel favorito, boludo. Me acuerdo cuando lo jugué, boludo. Nos enfrentamos a los clones. De fase 1 encima. ¡Es fase 1! ¡Me acuerdo, boludo! Fue El nivel por el cual me inspiré En hacer un capítulo de G-Mod Voy a parar de repetirlo Uso la capacidad destructiva de Boboffett Para volar ese panel y acceder ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah, matici, pelotudo soy! ¡Ay! ¡Me cuesta! ¡Ah, boludo! Yo le disparé, no pasaba nada Recupera las muestras de ADN De los clones para asegurarte Que los camioneros no pueden volver a clonar un ejército ¿Por qué no hicieron eso en contra de Decaratoss? ¿Ha retirado? No, o sea Básicamente en mi versión de mi historia de G-Mod El imperio le recontro chupó huevo camino Se confiaron, dijeron No, no va a haber ni impedido un ejército Pero nunca supero que Decaratoss 86 Se clonaría un nuevo ejército Oh, tranquilamente Podrán haber destruido camino como hicieron en Bad Batch, boludo Que lástima, boludo Que en Bad Batch no mostraron esto, boludo Bueno, es todo genial Es todo buenísimo Que haya una revolución caminuana en Bad Batch Y pongan a los clones F1 enfrentándose al imperio, boludo Como un panza No, bueno Ese meme se ha pasado de modo Pero me sigue dando gracia Toma el control de la plataforma ¿Por qué Bobo Fett tiene una E-11 y una E-E-3? No se supone que tienen que tener una E-E-3 Esto es una E-11, boludo No me jodas Boca repetidora y todo Pero bueno No se vea si el arma de Bobo Fett A menos que la tenga después, no sé Que ese haya sido el arma antes de tener la E-E-3 Fuck Destruye los 5 sistemas de mantenimiento vital Para acabar con los clones caminuanos Antes de crear más antitroopers antitroopers Buena vergosa No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Cómo me costó, boludo? ¿What the fuck? Le atravesó el misil ¿Lo vieron? Amigos, casi me matan a Bobo Fett No se me había pensado que tenían bazookas No, que ver Te juro que perdí la esperanza por un momento En serio Justito Dame la Bacta, dame No, puedo Está que te parió Casi muero por una pelotudez Casi muero Casi le disparo a un aliado Hijo de tu A ver, se me lo mata No por mucho tiempo Igual no va No va Resistir más, boludo Va perdiendo vida poco a poco Bueno, NT con Bobo Fett Le agarró un infarto Que cullado, boludo Me recagaron Bueno Ah, bueno Puedo volver Casi le disparo de vuelta A un aliado No puedo capturar los puestos de mando Pero ya O si o si tienen que salir Voy por otro camino Creo que tienen que salir si o si No va a haber forma de poder capturarlos Creo No puede Me van a matar De vuelta a Bobo Fett De la misma manera, boludo Está lleno de Dark Troopers, boludo No jodas ¿Es todo lo que tienes que hacer? Objetivo completo Clon pod life support down Destruye dos cañones Los cañones Se quieren ir a la mierda No, no, no No, no Pará, puta No No De ahí salieron los trupears Los trupears Los clones Los trupears Le mandé Si un pelotudo Ah, si Básicamente son Eh, boquenso Hop Fuck, no tengo misiles No tengo nada Los quemado Este es un Estoy idiota No puedo usar una torreta En la otra esa No No, no Tengo que hacerlo a tiempo No, pero Bueno Mío Chico, ¿qué esploto? What the fuck What the fuck Al agua XD Por si no Puedo volver a aparecer Como Buffett No No No, no se ha curiado No puedo ser más Como Buffett F Al menos puedo destruirlo Hop Me está jodiendo No, justo Pasó por dentro Estos me vieron con sus ojos Justo pasó por dentro El coso Yo pensé que Contaba como No, pensé que La hatebox Iba a ser AHH Bueno Fail ¿Cómo sobrevivió? Se cayó al agua Arra ¿Cómo es que? Ah, bueno Todo este tipo Hubieron sus títulos Pero nunca salieron Me cagaste, loco Este es el mejor nivel Del Battlefront 2, boludo Es mejor de todos Bueno, espero que les haya gustado este video Suscriban si les gustó Dejen el comentario A la tele A la campanita Notificaciones que me guste mucho Para que ser Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil